Salve, bendiga, madre, misericordia, vida, dulce, Dios, es de nuestra salve. Salve, bendiga, 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 bendiga. Y que si Dios quiso llegar a nosotros a través de María, la mejor manera de encontrar a Dios y vivir unidos a Él es por medio de María. Pidamos a nuestra Madre que sea ella la que nos enseña a vivir en amistad con Jesús, su Hijo. Y bueno, el día de hoy vamos a culminar en este momento de meditación encomendándonos a nuestro Ángel de la Guardia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guardia, Dios de compañía, no me desampares de noche en día, no me dejes solo porque me perdería hasta dejarme los brazos de Jesús, José y María. Amén. Y bueno, vamos a cantar este canto a nuestra Madre que ya cantábamos la etapa pasada, Bendita María, con el gorito de nuestra hermana López. Bendita María, bendita María, tu hermosura conquistó nuestro corazón, bendita María, bendita María. Bendita María, me entregaste. Bendita María, te entregaste por amor, conocí que todo cambió. Amén Mis señoritos de María, la misión para el día de hoy va a ser Hacer un dibujo que nos muestre lo que sienten por Jesús y por María Y mandárselo a nuestro email Llenemos las redes de santidad arroba gmail punto com Que Dios les bendiga Bendita 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 por siempre María Bendita Tu pureza Eres la madre de Dios que intercede por mí Eres la madre de Dios que intercede por mí Bendita Seamos por siempre María Bendita Bendita Te entregaste por amor Por siempre No lo cambiaste por amor Hola a todos ya vayamos disponiéndonos con nuestro rosario para rezar la coronilla de la Sagrada Familia Jesús, María y José Jesús, María y José Sagrada Sagrada Familia la Sagrada Salun Llegadas por nosotros Y las almas salvar Un lugar por nosotros Y las almas salvar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, pero no nos desventa como tanto que nosotros proclamamos a los que nos desventan. No nos dejes crecer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la gloria de nuestra muerte. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Sagrada Familia, rogad con vosotros. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Sagrada Familia de Nazaret, rogad con vosotros. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Jesús, José y María, os amo, salvad las almas. Glorí al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de diciembre por los siglos de los siglos. Glorí al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Glorí al Padre. 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 Glorí al Padre.